Estoy cayendo en una pesadilla El futuro no me sabe bien Un café amargo como la hiel Que me aleja de tu vida Y aún puedo hacer lo mejor Sin llenarme de palabras Dejar atrás el dolor Y volver de nuevo a casa Estoy cayendo en una pesadilla El futuro no me sabe bien Un café amargo como la hiel Que me aleja de tu vida Noche de fiesta Lulame en water Tengo una piedra Que me aleja lo mal Me iré pa'l norte Buscando suerte El humo de los dioses Me hace más fuerte Ya no hay razón para correr El tiempo quiere verme caer Dentro del mar estaré mejor Seguir los astros sería un error Y aún puedo hacer lo mejor Sin llenarme de palabras Dejar atrás el dolor Y volver de nuevo a casa Estoy cayendo en una pesadilla El futuro no me sabe bien Un café amargo como la hiel Que me aleja de tu vida Estoy cayendo en una pesadilla El futuro no me sabe bien Un café amargo como la hiel Que me aleja de tu vida Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Cuando se te acabe el show Odearás la realidad Ya no estás en la ecuación Te veré desde arriba Nadie es permanente Abrazo el presente Voy a hacer reflante A esta pesadilla Estoy cayendo en una pesadilla Estoy cayendo en una pesadilla Estoy cayendo en una pesadilla El futuro no me sabe bien Un café amargo como la hiel Que me aleja de tu vida Estoy cayendo en una pesadilla El futuro no me sabe bien Un café amargo como la hiel Que me aleja de tu vida Un café amargo como la hiel El futuro no me sabe bien Gracias.